¡Suscríbete! 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 Se cumplió de la razón que va perdiendo la batalla Y eso iba escribiendo, tratando de comenzar Y el sacrificio ya no cambia nada Puede creer, puede creer Puede creer, puede creer Un intento más Un descargo sale del alma Así se me asomó Un efecto riesgo Un vino en la ciudad Que disfrutó con la mirada Algo conmigo Siento que ya no vas Aguantando que se estaca más Puede creer Que disfrutó con la mirada 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 Muchas gracias Que disfrutó con la mirada Que disfrutó con la mirada